Si me das pescado, comeré hoy, si me enseñas a pescar podré comer mañana. El sabio no dice lo que sabe, y el necio no sabe lo que dice. El amor no se mendiga, se merece. Es más fácil saber cómo se hace una cosa que hacerla. El agua hace flotar el barco, pero también puede hundirlo. Vence al enemigo sin manchar la espada. La medicina solo puede curar enfermedades curables. ¿Quién cede el paso ensancha el camino? No coloques el puchero en el fuego si el ciervo aún corre en el bosque. Más pobre que las ratas, no tener dónde caerse muerto. Disfruta solo los placeres del momento. La puerta mejor cerrada es aquella que puede dejarse abierta. La primera vez es una gracia, la segunda vez es una regla. Si no quieres que se sepa, no lo hagas. Tal para cual, pascuala con pascual. El que hace el bien de los demás hace el suyo. Cuando tres marchan juntos tiene que haber uno que mande. Hay que subir la montaña como viejo para llegar como joven. Para quien no sabe a dónde quiere ir, todos los caminos sirven. Antes de ser un dragón, hay que sufrir como una hormiga. El que de joven no es acucioso, llegado a viejo en vano se lamentará. La pobreza hace ladrones y el amor poetas. La primavera es la temporada clave del año. El hombre que no sabe sonreír no debe abrir la tienda. No prometas nada cuando te sientas eufórico. Si no quieres que se sepa, no lo hagas. Nada falta en los funerales de los ricos, salvo alguien que sienta su muerte. A perro colimbo, sartenazo en los hocicos. Cuando bebas agua, recuerda la fuente. Gato escaldado, del agua fría huye. Nunca mates una mosca sobre la cabeza de un tigre. Un error momentáneo llega a ser un remordimiento entero. No ver lo importante por tener la vista obstruida por lo trivial. No hay manjar que no empalague, ni vicio que no enfade. Un copo de nieve nunca cae en el lugar equivocado. El jade necesita ser tallado para ser una gema. Es fácil esquivar la lanza, más no el puñal oculto. El agua demasiado pura no tiene peces. Los bellos caminos no llevan lejos. La gente se arregla todos los días el cabello. ¿Por qué no el corazón? No temas ser lento, temes solo a detenerte. El tiempo discurre como el río, no vuelve. No hay mejor padrino que un buen vecino. El dragón inmóvil en las aguas profundas se convierte en presa de los cangrejos. Morir sin perecer, es presencia eterna. El que teme sufrir ya sufre el temor. Quien ha hecho un nudo, tiene que deshacerlo. Los bellos caminos no llevan lejos. La lengua resiste porque es blanda, los dientes se quiebran porque son duros. Escava el pozo antes de que tengas sed. Si no tienes amigos, significa que amas a una mujer. Quien pisa con suavidad va lejos. La inocencia de un ratón puede mover un elefante. Pregunta al hombre con experiencia, no al hombre con estudios. Las grandes almas tienen voluntades, las débiles tan solo deseos. Es más fácil variar el curso de un río que el carácter de un hombre. Nadie se baña dos veces en el mismo río, pues siempre es otro río y otra persona. Nada sienta mejor al cuerpo que el crecimiento del espíritu. Las bendiciones nunca vienen en pares, y los infortunios nunca vienen solos. Un hombre tiene la edad de la mujer a la que ama. Todos los ríos van al mar, pero el mar no se desborda. Si quieres agrandar los campos de la felicidad, comienza por nivelar tu corazón. De las nubes más negras cae un agua que es limpia y fecunda. Ganar un proceso es adquirir una gallina y perder una vaca. Gracias por ver el vídeo. Apoya este contenido poniendo tu frase favorita en los comentarios y dando like. Suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos que estamos preparando para ti. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video